Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior, ardiendo está Salvaje amor que brillará esta pasión Todos verán, tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior, ardiendo está Salvaje amor que brillará esta pasión Todos verán, tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Por siempre El momento de estar aquí es ganar almas para el Señor Ser una persona nueva Que nazca un joven diferente Amar de Dios, que Dios haga un cambio en mi vida Prepararme para ser un misionero Yo vine aquí para transformar mi vida espiritual más Predicar la palabra de Dios y ir por todo el mundo a andar predicando por su palabra Yo vi predicar el Evangelio a todo el mundo La escuela del Ministerio Camino de la Cruz es un buen Nos enseñan bien de su palabra Este ministerio nos puso unos grandes maestros que nos enseñan con amor y paciencia Yo cuando vine aquí no sabía ni leer la Biblia No sabía a dónde encontrar los versículos Pero aquí he aprendido En el Camino de la Cruz he aprendido muchas cosas Han enseñado aquí Lo hemos ido a predicar a la calle Hemos ganado muchas almas para Cristo En el Camino de la Cruz En el Camino de la Cruz ¡Gracias! ! ¡Sulflo!